de padecer un cáncer de colon. Por eso hoy nuestro doctor, el doctor Sánchez Martos, se ha ido hasta el Hospital Clínico de San Carlos para hablar de algo muy importante, el diagnóstico precoz que permite prevenir este tipo de cáncer y que aumenta, por lo tanto, las posibilidades de sobrevivir. ¿Y cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos detectarlo? Nos lo va a contar ya Jesús Sánchez Martos. Jesús, buenos días. Muy buenos días a todos. Estamos en salud al día. Lo que pasa es que salimos del plató siempre que puedo y en este caso es que nos han invitado a ponernos las batas en el Hospital Clínico de San Carlos. Estamos en la unidad de cirugía mayor ambulatoria, bueno, en los quirófanos, una parte de los quirófanos importante del hospital, y estamos con un cirujano de un prestigio nacional e internacional, punto de referencia cuando se habla de cáncer de colon y de recto. Es el doctor Javier Cerdán, que es el jefe de la unidad de cirugía de colon recto llano, que ya saben que todo va juntito, no nos lo explicará, del servicio de cirugía 2 de este Hospital Clínico de San Carlos. Muchísimas gracias por recibirnos aquí, doctor Cerdán. Gracias a ustedes. Bueno, hoy queríamos centrarnos dentro del cáncer de colon y recto, y la primera pregunta que tengo que hacer para que todos nos aclaremos, ¿por qué siempre se habla del cáncer de colon y recto conjuntamente, no separado? Bueno, un problema anatómico es el intestino grueso, y por tanto, pues, bueno, en cuanto a patogenia y en cuanto a algunos aspectos de la quimioterapia puede ser semejante, pero son dos localizaciones totalmente distintas, tanto para las intervenciones quirúrgicas como la repercusión que puede tener. Para nosotros, totalmente distinto. De todas formas, siempre estamos acostumbrados a ver a un cirujano en el quirófano, con la bata, el pijama, con la mascarilla. Los cirujanos trabajan solamente en el quirófano o también trabajan en prevención. Porque, claro, aquí lo más importante hoy es lanzar un mensaje de que tenemos buena sanidad pública para operar, pero también en la prevención, ¿no? Bueno, cirujanos, cada uno tiene sus inclinaciones y sus preferencias. Con este cirujano que está hostilando, por eso estoy aquí, claro. Pues lleva nada más ni nada menos que 32 años intentando hacer prevención del cáncer colorectal. Pues entonces, digamos, cómo se previene, claro, eso es lo más importante. Estamos como un experto en prevención... Es que nos gustaría saber cómo se puede evitar. De momento, no hay ninguna evidencia científica. ¿Pero conocemos factores de riesgo real? Es muy difícil, pero sí que se maneja en algunos aspectos pues se atribuye un factor a la carne roja. Se ha atribuido y se ha discutido a las grasas. Se ha discutido la alimentación pobre en fruta, en fibra y en vegetales. Importante. El trabajo, el tabaco, el alcohol y la falta de actividad física unida a cierta obesidad. Corrigiendo o luchando contra todo esto tenemos un aspecto, un factor para prevenir algún porcentaje de cáncer colorectal. Cuando llega la situación, llega desde casa, ¿qué síntomas son los que puede tener una persona para pensar me voy al médico después de ver este programa? ¿Y cómo se diagnostica ese cáncer? Desgraciadamente un porcentaje importante son asintomáticos, sobre todo los de colon porque evidentemente todo el mundo entiende que es una tubería final por donde pasan las heces desde líquidas a sólidas. Por tanto, en los tramos iniciales pueden no producir nada. Por tanto, sí que, si queremos mencionar alguna sintomatología, alteraciones del ritmo intestinal. Que una persona que ha ido toda su vida bien empieza con trastornos del ritmo, con distensión, con hinchazón abdominal. Y luego, en cuanto al recto, ya sí que puede haber problemas de defecación y sobre todo el sangrado. El sangrado que tiene que ser una medida, una llamada de alerta para que todo el mundo sea estudiado. Perfecto. Y entonces el diagnóstico lo hacemos desde el punto de vista de la historia clínica, de la exploración del médico, de la exploración del cirujano, pero también la colonoscopia ayuda muchísimo, evidentemente. La colonoscopia es trascendental. De hecho, es el otro factor preventivo. Todo el mundo, a partir de los 50 años, como mínimo, se debería hacer una colonoscopia. Ya está mandando un mensaje importante. Porque el cáncer, pues que todo el mundo lo capte, así llevamos luchando. Usted me preguntaba al principio, pues desde los años 80, llevó y venido. Y de hecho, sí que hemos conseguido, por ejemplo, en nuestro hospital hay un servicio de screening, de espistaje del cáncer colorectal, al que puede recurrir todo el mundo. Por tanto, es preferible hacer 100 colonoscopias de más que dejarnos por diagnosticar unos cánceres. Llegamos a la colonoscopia, se nos acaba el tiempo, doctor, y llega entonces el diagnóstico de un tumor y llegamos al quirófano. En sus manos estamos. Ese tipo de intervención, ¿no tenemos que marcharnos fuera de España para hacerla? No, en absoluto. Tenemos absolutamente todos los medios, la cirugía, en todos los sentidos, tanto para hacer la cirugía del cáncer colorectal como de sus metástasis, o la quimioterapia, o cuando necesiten radioterapia. Por tanto, puede estar todo el mundo tranquilo que en España se hace una grandísima cirugía del cáncer colorectal. Pues muchísimas gracias, doctor Cerdán, y solamente decirle, fíjense ustedes, estamos en la sanidad pública, crean en ella, pero es que estamos además con un gran cirujano que, bueno, tiene unas manos especiales para operar y luego además ya ven. Vamos, que es que habla con claridad y además un cirujano que habla de prevención, de diagnóstico precoz y que dice sin miedo que ustedes, si tienen más de 50, como yo, si peinan canas, ya saben, la colonoscopia. Además, cada día duele menos porque ahora ya tiene usted todo el derecho del mundo a pedirla con sedación, como se hace en la sanidad pública española, en la madrileña y en el hospital clínico de San Carlos especialmente. Muchas gracias, doctor Cerdán. Muchas gracias a ustedes. Que un cirujano se quite la mascarilla para venir a Telemadria, la salud al día, hablar de prevención y ya no es de coprecoz, es un lujazo y se lo agradezco muchísimo. Un placer si se han captado los pocos mensajes que hemos podido lanzar. Estoy seguro que sí, ya han sido muchos. Muchísimas gracias. Mañana más.